El manga de Attack on Titan, Junior Height, tiene el objetivo de expandir el universo de Attack on Titan, abarcando toda la historia e incluso llegando hasta el arco de Marley que volvemos animado hasta dentro de unos días con el estreno de la nueva temporada. Este universo alterno es creado por Saki Nakagawa, uno de los amigos íntimos de Hajime Isayama. En una entrevista se explica que ellos se conocieron cuando se graduaron en diseño. Ellos son también de la misma región. Lo interesante es que este manga está plagado realmente de referencias al mundo real, a Hajime Isayama, entre otras cosas que a lo mejor no se exploran mucho en la obra original. Cosas como este Umaka-chan, este ramen, característico de la región de ambos, convierte este manga en una experiencia totalmente enriquecedora y distinta al leer la obra original. Es por ello que es una experiencia más que una historia. Ahora, dicho esto, pasemos a enlistar a los personajes. Tenemos a Connie como el tonto, a Franz como el chico popular y tórtula número uno, a Hanna como la chica popular y tórtula número dos. Porque lo que importa en este manga, en el original, en este canal, en el de Jorge, en el heteroresumo, es el amor, el amor heterosexual. Nuestra historia comienza un día normal, cinco años atrás, con Eren y Mikasa ante los árboles, hasta que súbitamente son atacados por el titán colosal del manga original. Este titán, esta bestia, tiene un único objetivo, comerse el almuerzo de Eren. Sin piedad, se devora su preciada y deliciosa hamburguesa con queso, dejándolo sin comer. Eren decide acabar con todos los titanes para vengar su preciada hamburguesa con queso. En este manga, en este manga, acompañaremos a este Eren en su camino por venganza de todos los titanes y a este Mikasa intentando detenerlo de su obsesión por los titanes y que haga un poco de vida social. ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Y en este video tenemos a Kakashi Kataki 0800. Los titanes de este universo, además de comerse el almuerzo de las personas de manera no consensuada, saben leer, utilizan pantaletas como todo el mundo, utilizan ropa como todo el mundo, juegan a los quemados como todo el mundo, van a la escuela y estudian como todo el mundo, se duermen en clase como todo el mundo y no prestan atención. También tienen talentos como tocar a la guitarra, pero lo más importante, tienen sentimientos, se ponen tristes, no les gusta comer humanos, los escupan y los tiran. También pueden sentir amor, como esta titán, porque no importa que seas un humano y un titán, no importa la especie o transformación, lo que importa es el amor, el amor heterosexual. ¿De camino a la escuela te encontraste con una mujer embarazada y tuviste que salvar a su bebé y no has llegado a tiempo? ¿Te encontraste con un pequeño gatito abandonado y tuviste que alimentarlo en su caja? ¿Te encontraste con un titán pidiendo una sandía y no llegaste a tiempo? ¿Alguien tuvo que tomar tu lugar sustituyéndote en el juego de pelota porque no llegaste a tiempo? ¿Tuviste que ir a rescatar a tu amigo Kikikomori porque su cobija era tan cálida y suave y cómoda que no quería ir a la escuela porque anteriormente le dieron un balonazo en la cara y no pudo recuperarse de esa vergüenza? F en el chat. ¿Tienes un interés romántico y tu waifu te odia por algo que dijiste? ¿Y tiene una cierta actitud tsundere que te hace pensar que te odia y quiere matarte? Bueno. No te preocupes, estas son las instalaciones del Instituto Titán. De este lado tenemos la vieja escuela, de este otro la nueva escuela. Tenemos pasando el muro Rose la oficina del director que es un titán. Cuidado. Después de los bosques entramos al Instituto de Titanes que es lo mismo pero más grande. Y así quieres saber más, léete el manga. Los clubs, clubes como se diga, es una parte importante de la academia de Shingeki no Gyojin. Para tu suerte, el de la legión de reconocimiento acepta muchos reclutas pero tiene ciertas reglas. La primera, no nos interesa la marca, precio o costo de lo que vistas o uses en los pies. Una vez intentes presumir algo de ello, Erdgin te va a meter un golpe porque son prácticas tontas. De lo que si somos fans es de si algo te gusta, úsalo. Solo mira como Erdgin y Gunter observan a Armin Trapito. O si Armin Trapito, no tenemos nada en contra de los trapitos. Como sabes, si algo te queda bien, debes usarlo. Número 2. No referirse a Hanji Soe como ningún género masculino o femenino porque sonará un bip de censura. Mira. Mr. Mike Hanji. Regla número 3. Si haces una cara chistosa, se aparece Levi. Ah, ¿no me crees? Inténtalo. Me imagino a las Fuhoshi shippeando este momento. Esa cara es demasiado chistosa, Eren. Le dan ganas de meterle una bofetada. Oh, capitán. Esa fue una magnífica bofetada. Qué buena canción de Naruto. Está sonando en este momento. Le da demasiado ambiente sexy para los Fuhoshis que les encanta Levi. Ni de broma. Esto está hecho intencionalmente montado así para traer más vistas. Muy bien. Todo lo que hablamos en este video resume los primeros capítulos que a su vez hablan acerca del arco de Thrust, más o menos. Y recompila la información con estos gags de la serie original. Para cerrar el video, hablaremos acerca de la misión afuera de los muros que representa esta semiótica con el arco de la titán hembra. Ya saben, cuando se encuentran con Ani la primera vez. Siendo un ejemplo perfecto de semiótica y construcción visual a través del arte y los pequeños detalles que el mangaka va dejando para dar mensajes más grandes. Con esto no quiero decir que si no lo ves o no has identificado estos detalles en el arte, fondo y cositas. Esto no quiere decir que no sepas lo que ves y ese tipo de cosas. Como hay gente que utiliza sus conocimientos para decir, oh sí, 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 es que acá se utilizó un aspool. Oh, es que el MacGuffin de esa serie es demasiado obvio. No, esto es para más placer. Más placer. Si ya te gusta Shingeki, vas a tener más placer al leerlo y más placer al ver todas las obras y literatura y mangas que te gusten. ¿Ok? Te quiero ayudar. Después de que el titán colosal robó algo preciado para Eren, este no puede salir de su cabeza. El titán colosal está retumbando una y otra vez en la cabeza del pobre Eren que solo piensa en su hamburguesa con queso. Por alguna razón, necesita vengarse y comienza a averiguar acerca de la verdadera naturaleza de los titanes, llegando a la conclusión de que su objetivo es quitarle algo precioso a la humanidad. Comprobándolo, al momento en el cual le quitan la frazada cálida a Armin, un titán le roba algo preciado y comprueba esta teoría de Eren que termina desarrollando lo siguiente. La muchachada termina dándose cuenta de que los titanes son en realidad un misterio que está acechándoles. Intimidándolos desde que los titanes son bastante talentosos tocando la guitarra, motiva a que la primer misión del cuerpo de exploración sea llevada a cabo. En este club que como ya explicamos, tiene reglas muy estrictas que hay que seguir en cada expedición, Petra nos la vuelve a explicar aquí, hablando acerca de que cada uno tiene que llevar sus cosas y no snacks que cuesten más de 300 yenes. Del otro lado, Annie Leonhardt se encuentra en el consejo estudiantil que claramente emula ser la policía militar y propone algo. Propone que es momento de disolver la legión de reconocimiento, objetivo similar al que tenía la policía militar en el anime original, que buscaba siempre cortar los fondos para ellos. Annie se justifica hablando acerca de que rompen con la disciplina que hay dentro de la escuela, por lo que llevándose a Hitchdreise y Marco Bott, haciendo una clara alusión al momento en el que ella, junto con Rainer y Bertolt, se infiltran en las murallas junto con Marcel antes de encontrarse a Emir. Bien, durante todo este recorrido, Hitchdreise expresa ideas muy parecidas a las de Annie antes de romper el muro, hablando acerca de que no es su responsabilidad seguir los deseos, órdenes y venganzas personales de los demás, similar a como Annie hablaba acerca de las metas de otros y como ella no tiene ninguna relación con ellos. El punto es que se terminan encontrando con Eren, entre los árboles durante su misión, con la legión. Annie decide que es momento de enseñar su verdadera cara, y desde el brazo comienza a sentir una fuerza a emerger, una fuerza de autoridad. Se coloca la banda en el brazo derecho, esta banda que representa, que es parte del consejo estudiantil, esta banda que le da la autoridad para disolver el cuerpo de exploración. ¡Respeten mi autoridad! ¡Hey! ¡Soy un policía! ¡Y tiene que respetar mi autoridad! Sin embargo, Annie propone una manera en la cual se puede decidir este dilema. ¡Junk, Ken, Pong o piedra, papel o tijeras! Se van a enfrentar de tres parejas. La primera será Sasha contra el cabeza de tazón, Marlo Freudenberg. La segunda es de enfrentarse será Jan, el caza de caballo, con nuestra waifu de segunda línea, que no aparece mucho, pero me encanta, Hitchdreise. Y el enfrentamiento hostelar será entre Eren y Annie en el bosque Junk and Punk. El primer enfrentamiento termina con Sasha ganándole al cabeza de tazón, que se lleva una, dos y tres patatas. Hitchdreise le hace unas tijeras a Jan y le pega en este manga, le pega también en el otro chugaku, le pega también dibujado por Hajime y Sayama, y le pega finalmente dibujado por Wit Studio. Empatados uno a uno, Annie y Eren tienen que decidir este Jan Kenpong. ¡Pierre papel o tijeras! 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 ¡Dos mil años más tarde! Hasta que finalmente Eren gana, pero se retracta de golpear a la frágil Annie, a cambio de que le diga la razón por la cual la odia y quiere destruir la legión. Ella responde diciendo que es por la hamburguesa con queso y que siente vergüenza de decirle a los demás. Eren y Annie dialogan y se entienden, llegando a tener cierta conexión que los lleva incluso a comer juntos. Porque no importa que seas un dere y te odie, una hamburguesa con queso puede darte la oportunidad de conocer el amor. El amor heterosexual. Muy bien, ahora conoces todos los elementos que conforman Shingeki no Kyojin High School. Lo importante es que también te enteres que no es una serie, digamos, lineal. Está estructurada de manera episodica. Por lo tanto, puedes leerlo sin preocuparte de seguir una continuidad. Lo interesante es la semiótica, es decir, los simbolismos y cómo se utilizan elementos de la vida diaria para representar estos grandes contextos que, como ya sabes, hemos visto en el manga original. La verdad es que es un trabajo extraordinario para complementar el manga y la obra de Hajime Isayama. Tanto por su manera de contar las cosas, como el humor y las referencias al mundo real. No se tiene un humor enteramente japonés, como podría llamarse, que hasta cierto punto es extraño cuando lo vemos, sino de que trata de mantener cierta línea de bromas de el tono de Attack on Titan, solo que expandiéndolo a un público un poco más relajado que el que solemos leer Shingeki no Kyojin normalmente. No tiene ningún desperdicio, de verdad. El manga cuenta con una adaptación de tres episodios a cargo de Production IG, Ojo, no Witte Studio, Production IG en el 2015. La diferencia entre ambas obras y maneras de contar este spin-off me parece que es la duración y los detalles, lo cual lo convierte en una diferencia no tan abismal, pero sí una diferencia importante. Como ya saben, Shingeki no Kyojin Shugaku estaba repleta de spoilers y adelantos, referencias y nuevas interpretaciones de la obra original. Por lo que a pesar de estar diferente a la estética del anime original y la historia creada por Isayama, como ya sabemos, los autores son amigos. Y hay cosas que, si habrás visto Shugaku, te habrás dado cuenta que hacen referencia al futuro y hay interpretaciones más profundas del manga, como esta pequeña obra de teatro en la cual se interpreta el mito de Blancanieves, pero claramente crea un paralelismo al muy estilo de Teen Titans Go, título del cual le dimos a este video, en el cual, a pesar de la estética infantil, relajada y hasta cierto punto superficial, muy bien, si llegaste al final de este video, eres admitido para leer Shingeki no Kyojin Shugaku y para irte alistando para el estreno de The Final Season. Gracias por llegar al final de este video, continuaremos analizando los siguientes tomos con este tono de humor, y si te gustó, suscríbete, y si eres ya seguidor fiel a este canal, déjame en la caja de comentarios, te gusta este nuevo tono, te agrada, por favor, házmelo saber.